Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de cine en mi canal. Esta vez os voy a contar qué tal me fue en el preestreno de Bloodshut en Madrid en Sony y qué me ha parecido la película. Además empezamos en este vídeo con las puntuaciones y le pondremos una nota a la peli con los criterios que ya os comenté en el otro vídeo. Así que pues nada más que deciros, empezamos con la peli. ¡Suscríbete al canal! Gente que hace críticas por internet, en la televisión, en prensa y la verdad es que pues había mucho profesional. Voy allí yo que no soy nada, que pues nada, una chica simplemente que comenta su visión de las películas en YouTube y que acabo de empezar, importante, pues como que es de... Dios mío, ¿no? Es como, madre mía, qué grande es esto. Pero bueno, me lo pasé genial. Me estuvieron contando que los estrenos, los preestrenos en Amazon y en HBO vuelan un montón, que a ver si nos veíamos más. Y la verdad es que pues me apetece mucho volver a repetir la experiencia. Espero que así sea. Pero bueno, vamos a lo que hemos venido hoy, que es a comentar Bladshat. Voy a empezar con los criterios directamente. Es decir, voy a ir uno a uno y en base a los criterios os voy a ir contando lo que me ha parecido la peli y más o menos el resumen. Bueno, entonces, empezamos con el criterio de atracción. Le voy a dar un 1. Recordad que la puntuación es 0, 1 y 2. Le voy a dar un 1 porque no es una película que digas, Dios mío, no me puedo perder nada. Si me pierdo algo, no. Ni tampoco me aburro cuando acaba. No. Sin más, bueno, si te vas, si te pierdes un momento tampoco te vas a perder gran cosa. Así que yo creo que un 1 está bien. El criterio número 2 es la historia. Os voy a contar primero un poquito el resumen, ¿vale? Se trata de... Vin Diesel Esrae es un soldado que cae en combate, ¿no? Y una corporación que se llama Rising Spirit Technologies le resucita. Y le resucita, pues, como se dice, implantándole nanitos y sustituyéndolos por su sangre. De manera que él adquiere más fuerza, más reflejos y tiene el poder de cicatrización. En plan lo vez no, pero con nanitos, ¿vale? La corporación está dirigida por el Dr. Emil y por estos nanitos, como está todo conectado a la red, controlan su cuerpo y la mente. Le pueden apagar cuando quieran y pueden hacer realmente con él lo que quieren, ¿vale? Entonces, una vez que Ray está en el complejo y se levanta y dice, hostias, ¿qué ha pasado? ¿Qué hago aquí? ¿Quiénes sois, no? Le cuentan lo que le han hecho con los nanitos y él no recuerda nada. No sé, no recuerda quién es, ni qué hace allí, ni qué ha pasado. Entonces, ellos, pues, le cuentan que le han puesto los nanitos y demás y le presentan a los demás integrantes del equipo. Porque son como un equipo. Le presentan a Jimmy, le presentan a Katie y le presentan a... a Tiz. ¿Vale? Entonces, cada uno tiene una parte del cuerpo como mejorada. Porque sufrieron alguna lesión y le han sustituido su cuerpo por una parte, pues, mecánica y de tecnología, ¿no? Entonces, la chica tiene aquí una movida para que pueda respirar, que es Katie. Jimmy tiene las piernas, lo que es de rodillas hacia abajo, de titanio. Y Tiz tiene como cámaras por todos lados. Se pone objetos que tienen cámaras y puede verlo todo porque no puede ver. Vale, pues, él está... Ray, está con Katie y de repente recuerda más o menos fragmentos de lo que ha pasado. Recuerda que tiene una mujer y recuerda que él ve como la matan. Y recuerda la cara del asesino. Entonces, él va corriendo a por él. Se le carga, el Dr. Emil manda al equipo a por él porque se pensaba que se iba a fugar. Y le traen de vuelta al complejo. En el complejo es como que le hacen una... Como deciros, un análisis de cómo está. Porque los ranitos tienen batería y se agotan, ¿no? Y tienen como que recargarlos. Entonces, le ponen una sala y le duermen. Vale, hacéis todo correcto. En una de estas, Ray, por ayuda de Katie, recupera la memoria. Y no es lo que él piensa. O sea, le han estado engañando. Bueno, este complejo le está utilizando para implantarle recuerdos falsos y cargarse a los que ellos quieran. En este caso, eran unos socios quienes crearon esta tecnología y el Dr. Emil se está cargando a los que participaron con él. Por medio de Ray, que le engañan y cada vez que él recuerda, recuerda al asesino de su mujer con una cara diferente. Entonces van a por él. Él se entera de esto, obviamente se siente traicionado y va por los malos. En este caso, que es el Dr. Emil y el equipo. Katie no porque le ha ayudado. En una de estas, que es cuando se da cuenta, conoce a Giggans, a Wiggans. Que él es como que también le salva, ¿vale? Entonces hacen equipo, se cargan a los malos y acaban juntos los tres, Katie, Wiggans y él, para, pues no sé, estar juntos y supongo que combatir a los malos si nos dan próximas entregas. Ese es el resumen de la peli, más o menos. Pues la historia, un dos le doy porque, o sea, está bien el progreso que tiene, tiene su sentido, tiene su lógica. Él, pues, se ve porque quiere esa venganza en los dos casos. Porque ha matado a su mujer y luego porque le engañan. Entonces, la historia le voy a poner un dos porque, porque sí, porque tiene sentido. Vale, luego tenemos la originalidad. ¿Es algo que se ha visto antes? Pues, hombre, original, original del todo no es, ¿vale? Que está basado en un cómic que yo no he leído. Por lo tanto, pues a ver, sale de ahí, ¿no? Pero hemos visto muchas otras veces cómo usan la venganza y el engaño para estas cosas, con tecnología incluso. Vale, lo de los nanitos es la hostia. Es una pasada. Entonces, por unas y por otras, porque no es original del todo, pero han metido elementos originales que la verdad es que enganchan. Y voy a dar un uno. Vale. La función. Nos venden que es una peli de acción que te cagas. Y de ciencia ficción, pues por lo que conlleva la tecnología y demás, ¿no? Y que es un héroe, que le cambian la sangre, bla. Pues obviamente es de acción. Tiene unas escenas que te cagas. O sea, Vin Diesel reparte hostias como panes. Hay una escena de un camión en un túnel que es la leche. Él va conduciendo un camión de harina, se choca con el malo y claro, peta el camión de harina. Hay harina por todas partes. ¿Qué hace la harina en esa escena? Pues que ves como la profundidad de la escena, de la imagen, de... Pues los golpes, ¿no? Dan un puñetazo y claro, como estás viendo que está todo esto lleno de polvo, ves más allá. O sea, no sé, tienes como más al alcance los movimientos, ¿no? Pisa al correr y ves como se levanta y ves la fuerza con la que corre, ¿no? Con el pisotón que pega cuando corre. Entonces la verdad es que es genial eso. Lo de los nanitos es la leche. O sea, a él le pegaron un tiro en la cara y a la que le dan, como... O sea, te pasa algo, ¿no? Y la sangre salpica. Pues qué pasa, que salen y vuelven y le reconstruyen. Porque los nanitos lo que hacen es reconstruir el tejido a toda leche. Entonces se lo reconstruyen y eso es la leche. Y tiene otra escena casi al final ya que con un pedazo de cohete peta y sale todo y es la leche. O sea, las escenas de acción son bastante buenas. Las menos dos que están... Hay dos personajes de por medio y ahora no lo cuento en los personajes porque, madre mía. Entonces a la originalidad, o sea, a la función le voy a dar un dos. Porque es totalmente de acción y eso es lo que nos prometen y eso es lo que nos dan. Vale. ¿Es predecible? Es el quinto criterio. Pues hombre. Para mí sí. ¿Por qué? Yo según veo a Jimmy, ¿vale? Que es el que tiene las piernas sustituidas por... De titanio o de lo que sea. Según le ves, sabes perfectamente qué va a pasar con él a lo largo de la peli y quién se lo va a cargar. Y que va a morir, obviamente. O sea, lo ves. Porque es como si él fuera el más guay del barrio en el complejo este y cuando llega a Vin Diesel, pues ya no es el más guay, es el segundón. Entonces eso le debe de dar un resquemor que te cagas. Y le tiene una envidia que le corroe. Por lo tanto, hasta todo el rato venga como a tirar pullitas y a demostrar, ¿no? Que le jode su presencia. Que es como este tío... Bueno, pues al final, ¿qué pasa? Que Vin Diesel le da de hostias y se le carga. Y era obvio que iba a acabar así. Y cuando va avanzando la peli, cada vez más sabes qué va a pasar. Sabes que se los va a cargar a todos, obviamente. Es que no tiene más. Entonces para mí es muy predecible. Así que le voy a poner un cero, ¿vale? Y por último, los personajes. Vamos a ver. El personaje de Rai, que es el de Vin, me parece correcto. Es que es Vin Diesel. Entonces yo iba a ver Vin Diesel a la peli. Entonces obviamente el personaje de Vin Diesel me gusta. Lo único que, como es un conjunto, pues los demás como que... El Dr. Emil es un... Me da igual este hombre. Si hubiera sido otro actor, me hubiera dado igual. Y no te creas tú que... Pues sí, es el malo. Pero tampoco... No sé cómo deciros. Tenemos a Wiggans, que aporta ese toque de humor sin llegar a ser cómico. Que está muy bien, porque te saca un poco de la tensión. De que si la venganza y no sé qué, ¿no? Pero bueno, sin más, está bien el personaje. Tiene un rollito guay, pero... Bueno. Ya está. Tampoco. Y luego tenemos... Bueno, tenemos a Tips. Que no me dice nada en absoluto. Es otro igual como el Dr. Que bueno, que sí que no. Le veo como que... A veces parece que se va a tirar por el lado de que quiere ayudar a Viniciel, pero otras veces no. Porque el Jimmy que le come el tarro, no sé, es una cosa muy rara. Está ahí entre Pinto y Valdemoro y no sabe para dónde tirar. Tenemos a Katie. Katie, Katie, Katie. ¿Por qué? O sea... La tía es guapísima. Es un pibón, de verdad. Es guapísima. Y aparte de eso, no sé. O sea, haz algo para que la tía se luzca, por favor. Porque es que no hace nada en la peli. Que si no está, tampoco pasa nada, ¿vale? Va que ayuda a Viniciel, estupendo. Pero se queda en un quiero y no puedo. O sea, sí, coge a tres tíos, les da tres leches y ya está. O sea, eso es lo que hace en la peli. No hace mucho más. Porque tiene la oportunidad en una escena de lucirse. Y no se la dan. O sea, no cogen y dicen, vamos a hacer que la piba esta aquí reparta aquí y por todos lados. Pues no. O sea, os pongo en situación, ¿vale? Tiene que ir al complejo a petar una habitación donde están los servidores, que es lo que controla a Ray. Pues no sé. Ponle ahí a yo que sé qué para que ya se luzca, ¿no? Pues no. Entra en la habitación. Hay un montón de gente con batas de estas del laboratorio. La ven y se piran. Y va la piba. Con dos bengalitas. Entrando aquí a cámara lenta como así soy la más guay de mi barrio. Se abre una puerta de cristal. Tira las bengalas. Se ciona la puerta. Y peta. Ya. Tío, hubiera sido una oportunidad que te cagas para que la tío hubiera hecho algo. Y no la habéis aprovechado. Gentuza. Así que Katie se me queda en un kirin no puedo. Me aburre. Plana. No. Y Jimmy, como os digo, le ves y lo único que hace en la peli es, soy un reventado porque tengo envidia de Ray y me le quiero cargar porque así vuelvo a ser el mejor, pues me toca las narices y más si sabes que al final se le va a cargar. O sea, es que lo sabes. Según le ves. Es que según le ves, por la actitud que tiene, lo sabes. Entonces, el conjunto de personajes, pues se me queda flojo. Sí, que Vin Diesel estupendo, el Ray estupendo porque es Vin Diesel, pero ya está. Entonces, para mojarme le voy a dar un cero a los personajes. Bueno, y hay otra escena que es para charla de comer aparte. O sea, vamos a ver. Se ve cómo están en el ascensor, unos ascensores que hay por fuera del edificio de la corporación, que es como por los típicos ascensores que están por fuera. ¿Cómo se están peleando tips? Jimmy y Ray. Me parece una escena de... ¿Estabais fumados? ¿Se os ha ido la olla o qué pasa? O sea, no sé. Igual que te dan escenas increíbles, luego te dan... ¡Para ti! No sé, es que me parece ridícula porque es como... ¡Hostias y más hostias y más hostias! Pero a nadie le pasa nada. Y aguantan el peso de los ascensores en ciertos momentos y en otros ciertos momentos. No, es ridícula. O sea, me parece... Pues que no, tío. O sea, sigue una línea. No sé por qué. ¡Tío! Lo único que me mola de esa escena es que hay un momento que a Ray le ponen la cara contra el cristal y le va haciendo así y se ve cómo se le va jorobando la cara y los ranitos van saliendo y luego le reconstruyen. Es lo único que me mola de esa escena. Lo demás es pacharse a llorar. A llorar. Pues eso. Así que pues... Sería que contar esa escena que me dejó así, no sé, como... Bueno. Si tú lo dices. Así que... Pues eso. Vamos a hacer recuento de puntuaciones entonces. En atracción le hemos puesto... Un 1. ¿Vale? En historia hemos puesto... Un 2. En originalidad le hemos puesto... Un 1. En función le hemos puesto... Un 2. En predecible le hemos puesto... Un 0. Y en personajes le hemos puesto... Un 0. Que hace un total de... 6 puntitos. Así que... Bloodshad tiene... 6 puntos. Pues ya hemos terminado con... El... El... Análisis de la peli. Así desde mi punto de vista. Es lo que me ha parecido a mí. Me lo pasé bien. Pero... Con todos esos puntos. Quiero deciros que no he podido hacer este vídeo antes. Estamos en pleno confinamiento ahora. Me pillo con la obra de la cocina. Y tengo la cocina a medias. Entonces... No he podido hacerlo antes por temas de... Locura en casa. Así que... Os digo esto porque... Ya que estamos en el confinamiento... Aprovecho para deciros... No salgáis de casa. Por favor. De verdad. Esto es muy serio. Mucho. Y... No pasa nada por quedarnos unos días... En casa sé que es difícil. Y más si la gente está acostumbrada a estar fuera. Pero por favor. No salgáis de casa. No quiero que os pase nada. Hay muchas cosas para hacer. Podéis ver pelis. Series. La play si la tenéis. Alguna consola. Ordenador. Juegos de mesa. Time's up. Por ejemplo. Que es una pasada. No sé. Mil cosas. Dibujar. Yo qué sé. Pero por favor. No salgáis de casa. ¿Vale? Y nada más que deciros chicos. Que... Paséis estos días lo mejor posible. Que espero que esto se termine muy pronto. Y podamos volver a la normalidad. Eso significará que todo ha pasado. Y que ha salido... Pues lo mejor que podía salir. Y nada. Muchísimas gracias a todas las personas que se están volcando. En... En ayudarnos a todos. Todos los sanitarios. Policía. La gente que va a trabajar. Pues... Todo esto. Porque emociona mucho. Que tanta gente... Pues... Es que son héroes. Esos son los verdaderos... Todos vosotros. Sois los verdaderos héroes de todo esto. Así que... Un aplauso muy grande también para los que se curan. Y nada más que deciros. Que me pongo ñoña. Que lo paséis muy bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vale? Un besito muy grande. Chao chicos.